¿Estás cansado de buscar un pastel creativo innovador con variedad de sabores o de escoger tu propio diseño de pastel? Deja de lado la tendencia de los de las pasteles tradicionales. En nuestra empresa No sin Pastel te ofrecemos pasteles temáticos con ingredientes de alta calidad. Somos una empresa de pasteles personalizados, lo cual podrás diseñar tu propio pastel a tu manera, a tu gusto. Hemos desarrollado diversos sabores y temáticas a las pasteles dirigidos para hombres, mujeres, edades que busquen lucir o regalar pasteles exclusivos innovadores en sus festividades y satisfacer el exigente palabra del cliente. Llegaremos mediante las redes sociales y puntos de venta ofreciendo un servicio personalizado a través de los envíos de domicilio.